Y con esta guitarrita, guitarras y guitarrones nos acercamos al rincón del laberinto donde está lleno de papeles, computadoras y demás, Alfredo Calcaño Hijo. ¡Alfredo! Sí, bueno, acá estoy andando por el laberinto y pasé delante de una puerta doble, bastante grande, al lado de la cual había una cartelera con un aviso. Decía, lunes 10 de agosto, reunión de expertos. Tema, salarios y desigualdad en los países subdesarrollados. Preside la sesión Gunnar Mírdal. Es un gran economista sueco. Bueno, entré. En el panel, a la derecha de Mírdal, y contrastando con su inequívoca pinta de sueco, estaba hablando un señor flaco, negro y con anteojos, que no era otro que Arthur Lewis, ilustre economista nacido en Santa Lucía, una colonia británica de las Antillas, en 1915. Lewis explicaba que en muchos países subdesarrollados, los salarios permanecen deprimidos aunque se expanda la economía, porque se trata de economías duales, en donde coexisten un sector moderno, por una parte, y otro en el que la población vive con niveles de consumo y de subsistencia, principalmente población rural. El sector moderno, los patrones del sector moderno, cuentan entonces con una oferta ilimitada de mano de obra muy barata, lo que les permite pagar salarios más bajos y acumular excedentes, que reinvierten, y de este modo aumenta el empleo sin tener que aumentar los salarios. Y esto sigue hasta que se agota la reserva de mano de obra y los salarios empiezan a subir. Muy interesante, exclamó Mírdal. Propongo que llamemos Lewis Point, el punto de Lewis, a ese momento en el que el sector tradicional deja de empujar hacia abajo los salarios del sector moderno. Tiene la palabra el profesor Nicolás Caldor, de la Universidad de Cambridge. Ahí habla Caldor. Dice, como planteó muy bien el profesor Lewis, el capital que se acumula proviene de las ganancias de los capitalistas, que son los que tienen capacidad de ahorro. Entonces, si aumenta la parte de los beneficios en la distribución del ingreso y disminuye la parte de los salarios, obtendremos más ahorro, más inversión y más crecimiento. Ahí lo vía Raúl Prebys, que estaba a la izquierda de Caldor, que pide la palabra, y dice, en la experiencia latinoamericana, lejos de alentar el ahorro y la acumulación de capital, la concentración y el ingreso alentó el consumo conspicuo de las clases altas, y no la inversión. No le gustó a Caldor. Y agregó, concentrar el ingreso en ese grupo social nos lleva al peor de los mundos, alta desigualdad y escaso desarrollo. El Estado debe redistribuir el ingreso para canalizar esos recursos hacia la acumulación. Pero, ¿cómo?, preguntó Caldor. Cobrándoles impuestos a los ricos y financiando la inversión. Ahí una reunión se fijó en la lista de oradores y vio que le tocaba el turno a Celso Furtado, notable economista brasileño. Y dijo Celso Furtado. Si observamos la historia latinoamericana y vemos experiencias de desarrollo tal como se produjeron, notamos que hay una gran diversidad según la forma en que se incorporaron a la División Internacional del Trabajo a fines del siglo XIX y según las distintas estructuras sociales y demográficas. Una cosa fueron los países de agricultura tropical o mineros que tenían abundante mano de obra indígena o negra y en donde los salarios efectivamente quedaron detrimidos por mucho tiempo sin que los capitalistas aumentaran sus inversiones por eso. Pero muy distintos son los casos de Argentina, de Uruguay y del sur de Brasil. Prosigo Furtado. Allá fue preciso atraer mano de obra inmigrante, principalmente de Europa. No habían grandes masas indígenas o de antiguos esclavos. Y para atraer esa mano de obra se requería pagar salarios mucho más elevados que los niveles de subsistencia. Y además los trabajadores que llegaban pedían cobrar en moneda convertible, no en cupones para canjear en el almacén del patrón. O sea que querían remitir ese dinero después a sus familias que habían quedado en Europa. ¿Podían pagarse salarios elevados? Sí, porque el tipo de explotación agrícola extensiva y crecientemente mecanizada permitía pagar buenos salarios porque la productividad por trabajador era muy elevada. Entonces, si a eso se agrega que la inversión en educación pública ayudó a que la mano de obra fuera más calificada en Argentina y en Uruguay que en otros países de la región, vemos que el desarrollo vino de la mano de una productividad elevada con salarios relativamente elevados. Esta inmigración además vino acompañada por el ferrocarril y la urbanización. Y todo eso ayudó a crear un mercado interno importante y unificado en el que regía un patrón de consumo diversificado e importado de Europa. Y así cuando se produjeron las crisis de la primera mitad del siglo XX, esos países pudieron industrializarse ya que contaban con ese mercado interno que consumía manufacturas. Y cuando con la Primera Guerra Mundial, la crisis de los años 30 o la Segunda Guerra Mundial no se pudo importar esas manufacturas del exterior, pues se produjeron dentro del país. Me fui pensando que Argentina nunca tuvo su punto luis. Nunca acumuló capital ni se industrializó sobre la base de salarios bajos. Y de hecho los países, en los periodos, quiero decir, de mayor desarrollo industrial en la Argentina coinciden con las épocas en las que la participación de los asalariados en la distribución del ingreso mejoró, que sería durante el peronismo o durante los años 60 o durante los gobiernos de los Kirchner. Y al revés, se desindustrializó a partir de 1976 cuando lo primero que hizo la dictadura fue reducir brutalmente el salario real. Y me dije, si nunca nos desarrollamos en base a salarios bajos, ¿tiene sentido comenzar ahora? Y me parece que no. El tema, que es delicado, que hay que pensar bien, es cómo hacer para aumentar el poder de compra de los asalariados y de las clases populares. O sea, no me parece que alcance con decretar un salariazo que empezara una carrera entre salarios y precios. O sea, hay que pasar por un pacto social en donde se aumente la masa salarial y el poder de compra de las familias de varias maneras. Una es con la creación de puestos de trabajo, con la formalización de los trabajos precarios, un trabajo informal tiene una remuneración que es más o menos la mitad del mismo trabajo en la esfera formal, con las transferencias sociales, como la asignación universal por hijo, que ya existe, y también recomponiendo los salarios deprimidos por la crisis y el neoliberalismo. Y eso es posible en la medida en que se capte la productividad extraordinaria que vamos a tener, ¿no? Cuando echemos a andar la capacidad ociosa. Un mismo trabajador va a producir más porque va a poder aprovecharse las máquinas que ahora no están funcionando. Con todo eso se va a conseguir más mercado interno y las empresas van a aumentar la producción porque sabrán que podrán vender. Por eso es que con mejores salarios, con mejores ingresos de los asalariados y de los jubilados, vamos a poder tener un mercado interno que va a ser el motor principal de la recuperación. Porque el motor externo es muy importante, pero no va a poder ser ese el motor, menos todavía en un marco de crisis y de creciente proteccionismo en el resto del mundo. Entonces, hay que mirar los dos mercados, interno y externo, pero siendo el externo un complemento del mercado interno. Necesitamos el externo porque necesitamos divisas, no nos podemos oponer a él, pero vamos a crecer principalmente con un mercado interno que en la medida en que recupere la actividad económica y aumente la productividad, también va a permitir exportar más fácilmente. Pero bueno, ese mercado externo habrá que competir con productividad y con calidad, no con salarios bajos. Trabajo calificado, educación, ciencia, tecnología, valor agregado a los recursos naturales, inversión en infraestructura, tipo de cambio competitivo, son instrumentos de desarrollo compatibles con un crecimiento, un desarrollo inclusivo. y ya hemos probado esperar lluvias de inversiones, bajando salarios y reduciendo los impuestos a las ganancias y no funcionó. Entonces, mejor intentemos lo que históricamente en la Argentina sí ha funcionado. Continuará. en la Argentina y no. Gracias.